Bienvenidos a otro videoblog. Sanar heridas no es hacer yoga, ser espiritual no es hacer reiki, saumar, meditar, comprar y colocarse cristales, leer los archivos akashicos. Sanar no es leer el tarot, leer las palmas, o leer las flores de bag, tomar tés, limpiar con hierbas, tomar plantas medicinales, hacer limpias con huevos, etc. Sanar no es solo armonizarse y estar en sintonía con el amor y la paz. Eso no es sanar, eso no es ser espiritual. Sanar es hacerse cargo, es aceptar y responsabilizarse. Y para poder lograr eso, no cualquiera lo hace. Es solo para los valientes, aquellos con coraje, con voluntad, con ánimo invencible, que se atreven a adentrarse al mundo del alma, a seguir su guía y su dirección. Sanar es algo profundo, es algo intenso, y conlleva mucha energía, muchísimo tiempo, tanto, tanto, tanto tiempo y paciencia. Porque estamos desconectados, hay tanto que hemos dejado de escuchar. Es batallar con un ego que se resistirá a los cambios que broten dentro del alma. Eso también es sanar, eso es ser espiritual. Sanar es sangrar, supurar, doler, comprender, perdonar a los demás y perdonarse a sí mismo. Para el fin, soltar. Sanar es pasar por sucesivos estados de enojo, de locura, de tristeza, de necesidad de soledad, de silencio. Sanar es adentrarse al mundo de las sombras y aceptarlas. Pero sanar, a pesar de todo, es algo completamente maravilloso, porque es liberador. Entonces, una vez que eres libre, te das cuenta que el reiki, el yoga, las plantas medicinales, los cristales, el shamanismo, los ángeles, los espíritus, la magia, no son más que herramientas. Pero el verdadero canal de la espiritualidad y de la sanación, solo eres tú. Gracias por escuchar. Ometeot.